Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy lindas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi priedita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!